¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mengadi, soy Victor y espero que estén bien. En el video de hoy vamos a ver lo que es un árbol de One Piece. Ya hace tiempo que les había prometido que le iba a hacer el video, pero pues quise dejar que pasara un poco de tiempo. Pero pues ahora sí, ha llegado su momento y ojalá que lo disfruten. Así es que vamos a iniciar con el video. Y como ya saben, en esta ocasión estaremos viendo lo que es el árbol Color Walk número 2 de One Piece. Que en este caso sería una edición estadounidense por parte de Beast Media. Y que pues bueno, aquí tenemos primero lo que sería la portada en el que en la parte de arriba tenemos el título de One Piece. Así como el nombre del autor, Eishiro Oda. Y lo que sería el nombre del árbol, que como ya mencioné es el de Color Walk número 2. Que también es importante recalcar que en los árboles que vienen delante de este, pues ya tienen un nombre específico. Por ejemplo, el Color Walk número 3 sería el de Lion y también está el de Shark, el de Eagle y el de Gorilla. Me parece que son los que siguen más adelante. Pero a partir de este ya sí, cada árbol que sale tiene un nombre específico. Y pues bueno, tenemos una ilustración en la que nos muestran a los sombreros de paja, pues alineados y de cierta manera lavándose los dientes. Claro que pues cada uno a su manera. Porque por ejemplo, vemos aquí a Usopp que está lavándose con, me parece con este jabón o algo así. Y luego por ejemplo, Luffy ni siquiera se está lavando los dientes, está comiendo pescado. Y ya los demás haciéndolo a su manera. Por ejemplo, aquí tenemos a Zoro que me está durmiendo. Y acá abajo tenemos una indicación que nos dice que es el arte de Shonen Jump. En la contraportada tenemos lo que sería la continuación de la ilustración. Y que podemos ver el campamento que armó la tripulación. Y acá tenemos al Goin' Merry. Bastante bonito. Igual, aquí en la parte superior izquierda tenemos el título de la serie One Piece, el nombre del autor Ishiroda y el nombre del artbook, con lo cual número 2. Acá tenemos el código de barras con la indicación de un precio de 20 dólares. Tenemos la indicación de que su lectura es en sentido contrario, o sea, de derecha a izquierda. Y tenemos aquí lo que se utiliza como logotipo para la Shonen Jump en Estados Unidos. Y hasta acá abajo tenemos lo que sería la firma de Ishiroda. Y tenemos lo que sería el lomo, donde en la parte de arriba tenemos también la indicación de que es el arte de Shonen Jump. El título de One Piece. El nombre del autor. El nombre del artbook. Y hasta abajo el logotipo de Beast Media. Y vamos a iniciar viendo lo que contiene este artbook. Que también una cosa que cabe recalcar es que, por ejemplo, esta edición no tiene una sobrecubierta como lo que conocemos con la mayoría de los artbooks. Sino que más bien para esta edición lo que se hizo fue colocarle solapas a la portada y a la contraportada. Así como vimos con el título de One Punch Man por parte de Panini aquí en México. Para pues como que compensar un poco el hecho de no incluir la sobrecubierta. Que pues aquí tenemos lo que sería la solapa de la portada. Donde nada, aquí tenemos el título de One Piece. Y al momento de abrirlo, pues notamos que realmente no tiene mucho. Nada más tiene este como diseño azul. Que parece, parece al efecto de tener una textura, pero pues no. Y acá en este lado tenemos lo que sería un mapa plegable. Esto es lo que tendríamos. Y hay que mencionar que cuando los artbooks de One Piece traen su sobrecubierta, este mapa viene incluido por la parte interior de la sobrecubierta. En lugar de venir con esto, esto sería lo que nos encontraríamos. Y ya después de eso nos pasamos a lo que sería la primera página. Y luego de eso nos pasamos con una página a color que viene incluida en el tomo 12, si no me equivoco. En el que la tripulación llega a Lockdown. Y es cuando justamente están a punto de ejecutar a Luffy. Pero en eso aparece de la nada Dragon. Y ya después acá tenemos lo que es el índice mostrándonos la manera en que se divide el contenido. Que por ejemplo sería por tomos. O por ejemplo también aquí se indica como por fechas al llegar a la página 94 terminamos con el contenido de los tomos. Y por ejemplo luego de eso sigue una sección que se llama Early Days. En la que nos ponen algunas ilustraciones que ha hecho Eiichiroda ya de hace tiempo. También nos pasamos a una sección que se llama Charla Monocromática en la que vemos comentarios del autor. También una sección llamada Index en la que nos ponen todas las ilustraciones. Pero pues ya a escala de grises y con algunos comentarios. Y pues prácticamente es lo que veremos en este artbook. Y ahora sí nos pasamos a lo que sería el contenido que podemos ver en el tomo número 10. Que sería cuando Luffy y sus compañeros se enfrentan contra Arlong y sus hombres. Por ejemplo aquí cuando inicia cada sección podemos ver algunas como imágenes destacadas de lo que pasó en ese tomo. Y como les mencionaba aquí se nos indica de qué fecha a qué fecha abarca esta sección. Y nos muestra nuestra primera ilustración de dos páginas que de hecho es muy muy buena. Luego a veces nos ponen una página de color con lo que sería pues por ejemplo las pequeñas imágenes que al inicio. Bueno en los tomos por ejemplo los colocan en las solapas y que aquí vienen comentarios de en este caso serían de Ishiro Oda. Pero así también pasa con algunos otros autores que colocan una ilustración en lo que serían las primeras páginas. Bueno eso con los de Panini o por ejemplo en las solapas. En el caso de que tuvieran sobrecubiertas. Y aquí tenemos una ilustración con Nami de una manera un tanto melancólica al ver una mandarina. Pero que es una muy buena ilustración. Y también tenemos lo que serían unas páginas a color. Y después de eso nos pasamos al tomo número 11. En el que como pueden ver es en el momento en el que ya Luffy y sus compañeros logran derrotar a Arlong. Aquí por ejemplo tenemos cuando Luffy le da el golpe final. Como les decía aquí tenemos otra ilustración de esta que viene con los comentarios de Ishiro Oda. Y tenemos una ilustración de cuando ya por fin todo lo de Arlong termina y ya la isla decide festejar por ello. Donde ya vemos a Nami más contenta. Que de hecho por los colores esta ilustración fue una de las que me gustó mucho. Especialmente lo que es el fondo con el atardecer ese. Y que podemos ver a Luffy allá en la parte de atrás siempre actuando tan alegre. Y aquí tenemos un fragmento de lo que es una página a color. Aquí tenemos a Luffy pescando. Siempre Ishiro hace ilustraciones bastante llamativas. Pero que eso es lo que agrada de su estilo. Después tenemos lo que sería la sección del tomo número 12. Que por ejemplo es cuando ya por fin la tripulación logra escapar del lockdown. Y es el inicio de la llegada a la Grand Line. Otra ilustración de dos páginas. La cual sería como que para celebrar la llegada a la Grand Line. Y por ejemplo aquí tenemos esa misma ilustración que acabamos de ver. Pero a escala de grises y con comentarios de Ishiro Oda. Y unos personajes aquí de espalda. Y esta fue otra ilustración que me gustó. Que de hecho me encanta como luce Usopp aquí. De cierta manera me recuerda a Yesopp. Y pues ahora aquí dormido. Y acá tenemos lo que fue el momento en el que la tripulación se encontró con Laboon. Así como en el fondo tenemos a Paggy y a Smoker. Nuevamente tenemos una página a color. Que sería de cuando la tripulación llega a Whisky Peak. Y que todos se encuentran celebrando. Puesto que habían llegado a la Grand Line. Y pasamos a lo que es el tomo número 13. Cuando empieza todo lo de Marocky Works. Tenemos una página a color. Y acá una ilustración con Luffy y Zoro. De hecho está bastante graciosa por el tipo este. Y pasamos con otra ilustración de dos páginas. En la que sería de cuando llegamos a Little Garden. Y que se nos presentan a los dos gigantes. A Dory y a Brogy. Me parece que sí se llaman si no me equivoco. Una parte muy muy buena cuando terminó. Y pasamos al tomo número 14. Que es cuando se nos presenta a Mr. Tree y a Walden Wick. Y que es el momento en el que se llegan a enfrentar. Para poder salvar a Nami, a Bibi y a Zoro. Si no me equivoco eran a ellos tres. Y aquí tenemos una galería con los personajes en distintas posiciones. Y esta ilustración de acá me agrada por el hecho de tener a Mary. Con Luffy hasta allá arriba. Luce bien. Luego pasamos al tomo 15. El momento en el que acabamos lo que es la parte de Little Garden. Y que llegamos a Drum Island. Para iniciar con lo que es la historia de Chopper. Que eso fue muy bueno. Esta ilustración me encanta. Por los colores creo yo. Muy buena. Y tenemos lo que serían las páginas a color. Del tomo correspondiente. Cuando se encuentran al oso alpinista. Y que todos hacen reverencia. Pero Usopp se hace el muerto. Y aquí tenemos una sección llamada imaginación. En la que podemos ver distintos bocetos de algunos personajes. Que por ejemplo aquí tenemos a Dory y a Brogy. Tenemos aquí lo que sean unos bocetos de Tashigi. Así también aquí como tenemos algunos diseños de Chopper. Y cosas así. Aquí también podemos ver un diseño de lo que sería Dalton. Y acá tenemos a Chanks. Y luego pasamos a lo que es la sección del tomo 16. En el que se nos presenta un poco más al personaje Chopper. Así como se nos habla de su historia. Que fue algo bastante triste. Toda esta parte estuvo muy muy buena. Solamente que me desesperaba un poco por el personaje de Wapol. Que es demasiado demasiado molesto. Una muy buena ilustración. Y me agrada por los colores. Especialmente de lo que serían estos árboles del fondo. No sé. Esa sombra que tiene me gusta mucho. También lo que sería acá el título de One Piece. Luce genial. El diseño que tiene. Y aquí tenemos lo que sería una página a color del tomo 16. Y otra vez acá tenemos a la tripulación. Junto a Mary. Y nos vamos con lo que es el tomo 17. En el cual ya terminaríamos todo lo que es la parte de Drum Island. Y que pues por ejemplo aquí tenemos a Wapol y a sus hombres. En serio personajes demasiado demasiado molestos. Pero que el final de este tomo me encantó. Y tenemos esta ilustración que si no me equivoco. Es parte de un opening de One Piece del anime. La verdad no me acuerdo cuál. Creo que era algo así como que el tercero o algo así. Pero la verdad no me acuerdo muy bien. Pero estoy seguro de que lo había visto ya en un opening. Y después nos muestran a los personajes practicando algunos deportes populares. Esta ilustración también me gusta mucho. Y me encanta el perro este en el que está subido Zoro. Este está muy lindo. Y pasamos a lo que es el tomo 18. Donde llegamos al reino de Alabasta. Y que sería en el momento en el que nos encontramos con Ace. El hermano de Luffy. Y he de decir que este fue una de mis ilustraciones favoritas. Principalmente por los colores. Me encantan esos colores. Por ejemplo del fondo naranja. Y me da mucha risa Luffy con ese barril que está tomando agua supongo. Se me dio mucha risa. Y tenemos esta increíble ilustración en la que podemos ver a los miembros principales de Baroque Works. Después de eso nos pasamos a lo que sería el tomo 19. Y tendríamos la última ilustración de One Piece. La que vemos a Luffy con un traje de astronauta. Muy bonito. Y después pasamos a lo que sería la sección de Early Days. Que como les dije son ilustraciones de trabajos anteriores de Ishiro Oda. Y pasamos a lo que sería la charla monocromática. Que en este caso tendríamos a Fujiko Fujio hablando con Ishiro Oda. Y la sección de Index con todas las ilustraciones a escala de grises y comentarios. Así como la información de la fecha en que se publicaron. O a que tomo pertenecen o en que revistas salieron. Y es así como terminamos con el artbook. Y ya hasta el final tenemos una tarjeta postal especial. Bastante bonita. Con ilustración de la portada y contraportada. Y es así como terminamos. Y ese fue todo el video por hoy. Ojalá que lo hayan disfrutado. En esta ocasión no estaré mandando saludos. Puesto que me gusta dejarlos más para los videos del fin de semana. Pero recuerden que si quieren que en próximos videos les mande saludos. Por favor coméntenmelo. También cualquier cosa que quieran mencionarme lo pueden hacer. Yo con gusto lo haré y trataré de responder lo más pronto posible. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Si fue así compártelo con amigos que también les pueda gustar. Y nos vemos en otro video.